Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Como siempre y antes de comenzar les recordamos esa dirección de correo electrónico en la que nos pueden localizar, así como el número de teléfono y como no, siempre estamos a su disposición a golpe de clic a través de nuestras distintas redes sociales. Ya es lunes, después de estos días de fiesta, también lo primero de todo felicitar, aunque sea con un día de retraso, a todas las madres, las que son las culpables un poco que todos nosotros estemos aquí hoy y también pues dar la bienvenida a este mes de mayo, ya hemos entrado en él, el mes de las flores, ya tenemos la primavera encima y eso sí, nosotros tenemos hoy unos contenidos de lo más interesantes. Lo primero de todo, como no, nuestro espacio de literario que siempre viene de la mano de Antonio Herrera Casado y que además en el día de hoy viene muy bien acompañado para hablarnos del libro Pasión por la Vida, algo que sin duda nos falta y mucho de que cada uno de nosotros le pongamos un poquito más cada día. Y después vamos a hablar con tres jóvenes que nos van a hablar de arquitectura sostenible, con un proyecto que se presentaba en la Escuela de Arte de aquí de nuestra capital. Así que si os gusta lo que tenemos preparado para la tarde de hoy, esto es Guadalajara al día y comenzamos. Pasión por la Vida es un libro en el que, aparte de ponerle ganas, también nos habla un poco de cómo se vive la vida, ¿no? Y de todo esto es de lo que nos va a hablar en su libro José Antonio Pinel, buenas tardes. Buenas tardes. También además nos acompaña tu hija, ¿verdad? Nora Pinel, buenas tardes. Buenas tardes. Y como no, el culpable de esta sección literaria, como no es otro que Antonio Herrera Casado, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, Antonio, ¿cómo conociste, cómo surge esa relación con José Antonio Pinel? ¿Cómo le conociste? Bueno, pues como hay que conocer a los autores, leyendo sus libros. Lo conozco desde hace unos años en los que él escribió y publicó un libro dedicado a su pueblo natal, a Arbancón, con una serie de relatos de, bueno, no fantasías, sino realmente sucedidos en su infancia, en unas épocas en que las, bueno, parecen ya un poco lejanas, pero todavía están en el recuerdo personal. Y ese libro, pues me dio la idea de que es un gran escritor. Posteriormente, él se puso en contacto conmigo al enseñarme su nueva obra, una gran obra, una obra de consistencia, y decidimos en AH, pues colocarla en la colección de letras mayúsculas, en la que aparece como número 39. Creo que va a ser, ya está siendo, puesto que se ha presentado hace unos días en su propio pueblo, en Arbancón, del que, bueno, ahora nos hablará él más, trata fundamentalmente el libro. ¿Qué es lo que nos cuenta, José Antonio, pasión por la vida? Al fin y al cabo, ¿refleja un poco también tu vida y tus vivencias? Sí, efectivamente. O sea, de ahí arrancamos. Yo entiendo que cada uno tenemos, pues tenemos una raíz. Como labrador estamos en tierras de Castilla y entonces, pues hay que arrancar de la tierra. Ahí es donde está la raíz y de ahí arrancamos. Esa raíz no se puede perder porque es el punto de enlace. Luego ya el árbol se dispara, produce más, un año, otro año menos, pero evidentemente hay que tener la raíz bien onda y bien profunda, y yo la tengo en mi pueblo, y de ahí empezamos. El libro de pasión por la vida, pues vamos a ver, es un punto, yo entiendo que de llegada, quería decir. Cuando un escritor se pone a escribir, pues como decía Gabriel García Márquez, hay que escribir para alguien. Tienes unos amigos, tienes un pueblo, tienes una gente, y hay que escribir para alguien. En la ilusión de mi trabajo, pues evidentemente está mi gente, está la gente de mi pueblo, y otros pueblos muy similares. Y entonces, bueno, pues pasión por la vida es un poco, diríamos, el punto de llamada. Tú cuando llegas al lector, que es algo que está en tu mente siempre desde que empiezas a escribir, ¿cómo llego yo a este lector? ¿Cómo le voy a tocar en la puerta y que me abra? Y a ver si me puede abrir. Pues mira, lo que le voy a decir, el mensaje primero, pues es este, pasión por la vida. Quiero decirte que hablamos mucho de la lucha por la vida, las dificultades de la vida. Yo creo que lo importante es la vida en sí misma. Hay también un poco, creo, un retroceso en cómo era la vida antes, cómo has vivido tú tu vida en el pueblo, cómo se vivía la vida en el pueblo, cómo ha cambiado la forma de vivir la vida ahora, ¿no? Es decir, ese fragmento temporal y ese espacio temporal en el que te mueves también es protagonista de tu libro. Sí, evidentemente. Los pueblos en Castilla, sobre todo en toda esta zona donde nos situamos, de Guadalajara, pues sufrieron una época muy oscura, unos años 60, 50, 60. Ahí hubo una posguerra muy dura, muy dura. Las familias eran muy numerosas, había mucha escasez de alimentación. Todos los elementos, la sanidad, la educación, hay muchas cosas que dejaban mucho que desear, ¿no? Entonces arranco de ahí porque fue una realidad cruda. Los pueblos muchos emigraron hacia toda la zona esta del Henares, el corredor del Henares, a la industria. Y entonces sufrieron una crisis muy fuerte. Hubo gente que aguantó, que estiró ahí. Y con mucha iniciativa, mucha creatividad, muchas ganas de transformación de nuestra provincia. Alcaldes, vecinos, ciudadanos, gente ha ido emprendiendo iniciativas, trabajando. Y los pueblos hoy día están transformados. Hay mucha ilusión. Y si empiezas a comparar, diríamos, mi libro que arranca, pues diríamos, desde 1960. Incluso pretende araña años anteriores ya de posguerra. Incluso llego a algunas cositas en la misma guerra civil. Pues evidentemente ahí hay algo que queremos sacar, queremos limpiar, queremos aportar. Y decir, bueno, esta época se superó. Estamos en otra época mucho más positiva, evidentemente. Y más cargada de ilusión en este momento. Y avanzamos. En principio ahora es más fácil a lo mejor el ponerle pasión a la vida. A pesar de los momentos complicados que sí se pueden vivir a nivel económico, a nivel laboral. ¿Crees que ahora es más fácil? ¿Crees que se han vivido como unos tiempos peores? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se han vivido tiempos peores. Sin embargo, el momento actual deja mucho también que desear. Se pueden decir muchas cosas del momento actual. Yo lo que creo es que la pasión está dentro. O sea, a mí me parece que es el mismo individuo el que tiene que tener la ilusión de transformación, de disfrutar de un don que le han dado. La vida te ha regalado. Podrías no estar aquí por miles de razones. Sin embargo, estás y es la suerte que tenemos. De encontrarnos, de estar y de disfrutar de todas estas posibilidades que nos da la vida. Entonces, sí, sí, sí. Ha habido épocas feas. Las hay en este momento. Pero yo creo que hay un corazón ahí dentro de la persona que es el que tiene que generar energía positiva e ilusión en sí mismo y aportarla. Porque, a fin de cuentas, esta vida es tú me das, yo te doy y entre los dos generamos un elemento nuevo. O sea, que es así. En este libro, además, un poco quien se encarga de contarlo es la protagonista, ¿no? Es Milagros. O al fin y al cabo un poco con su vivencia. Es con la que nos transmite a nosotros esas ganas de ponerle pasión a la vida. Sí, Milagros es una... Sí, evidentemente es la protagonista de mi novela. Es una persona que ya no existe, murió ya hace una década. Es una persona que para mí es hija de una experiencia familiar muy dura en la guerra civil. Yo cuando la escuché a mis padres, a mí me llegó muy dentro. Y son esas cosas que te quedan ahí dentro. Y en un momento dices, bueno, voy a buscar a ver dónde está esta mujer. Y la encontré en los pueblos alrededor de Jadraque. En otras épocas se habían ido... Habían estado en América, en Venezuela. El resto de la familia está ahora mismo en Tres Cantos, en Madrid. Han pasado muchos avatares a lo largo de su vida. Y me produjo mucho impacto, pues porque su madre fue asesinada en la guerra. Además su madre estaba embarazada. Y a mí me impactó mucho cuando yo era... Mis padres me lo contaron, ¿no? Y la he buscado. La he buscado porque era una ilusión que yo tenía, una cierta pasión. Entonces este personaje es el que mantiene el hilo de la novela. Hay un momento que termina y crea un espacio de ficción que yo creo que me lo traspasa a mí mismo. O sea, ella es una profesora de lengua y literatura que se ha hecho. Y cuando ella deja la posta la cojo yo. Es decir, es algo que... Es una pasión, ¿no? Es decir, todo personaje tenemos una parte de realidad y tenemos una parte de ficción que proyectamos nosotros mismos, ¿no? Y no sabemos quién, pero seguro que alguna fibra, esa afición toca en su día a alguien por ahí y la vuelve a mover. La vida misma es así. En tu caso además creo que tu afición también le llega incluso a tu hija que ha sido un poco el artífice, bueno, no un poco, de forma completa, de la portada de este libro, ¿verdad Nora? ¿Qué ha supuesto para ti poder hacer la portada del libro de tu padre? Pues la verdad que es un honor y a mí me ha parecido una cosa muy bonita porque es una historia realmente interesante y a la vez tiene mucha historia, la misma narración tiene mucha historia, onda mucho en la historia y claro, pues es emocionante escribir, ilustrar esta historia. ¿Qué es lo que has querido un poco mostrar en esa portada? Pues yo lo que quería mostrar un poco es, a través del ramo de flores, mostrar un poco los cinco sentidos, que es en lo que se basa más o menos la historia, gira en torno mucho a los cinco sentidos y entonces yo quería, pues con el ramo de flores lo engloba todo, los cinco sentidos, tanto en la vista porque tiene muchas formas bonitas, muy sinuosas y luego también el olfato porque todas las flores, o sea, desprenden un olor muy, bueno, enigmático y tal, y luego también el tacto porque cada flor tiene una textura diferente y luego también, no sé si me dejo algún... ¿Alguna? ¿El oído? ¿El oído? Pues el oído, pues porque a lo mejor con otros elementos de la naturaleza, las flores también transmiten sonidos y bueno, en general yo creo que el ramo de flores también invita a la, o sea, muestra lo que es la vida, ¿no? Porque es como algo que renace y también lo hice mucho en el libro, que es el pasar de una antigua generación a una nueva, entonces es como, pues eso lo muestra mucho. Y además creo que eso también lo estamos viendo aquí, ¿no? Pasar de una generación a otra, el padre se encarga de escribir, la hija se encarga de la ilustración y luego Antonio Herrera Casado se encarga de la publicación, o sea, que aquí tenemos toda la cadena Para dar luz a este libro de Pasión por la Vida, gracias de verdad por habernos acompañado en la tarde de hoy, por haber conocido un poquito más del libro, además Antonio lo vamos a poder seguir conociendo, ¿verdad? Todavía quedan presentaciones de este libro aquí en Guadalajara. Sí, está previsto presentarlo el próximo día 22 de mayo en la sala de usos múltiples que tiene la institución provincial, la diputación en el Colegio de San José y allí pues vendrá también el prologuista del libro, otro profesor y nosotros mismos. Yo quisiera simplemente al final pues insistir en el valor que tiene el libro que ya ha quedado bien resaltado y sobre todo por las palabras del autor de Pinel que es una novela, sino que además es una novela que está centrada en un pueblo y Arbancón es la esencia de este libro. Quien quiera conocer nuestra tierra, quien quiera conocer cómo es un pueblo, pues en esos olores, en esos sabores, en esos sonidos, él nos lo va brindando. Realmente es una parte que a mí me ha encantado, lo bien escrita que está y sobre todo lo bien que uno se siente sintiendo esos olores y esos sabores y esas músicas. Bueno, pues lo he dicho, muchas gracias tanto a José Antonio Pinel como a Nora Pinel y como a Antonio Herrera Casado, que nos volveremos a ver aquí pues el próximo lunes. Espero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos con una iniciativa para los más pequeños, una iniciativa que parte desde el Ayuntamiento de Guadaljara y es la obra de teatro El Arca de Noé, que la podrán ver los días 7 y 8 de mayo. Con la colaboración de la Fundación La Caixa, el Patronato de Cultura ha preparado para los días 7 y 8 de mayo el Arca de Noé. Se trata de un espectáculo infantil dirigido a alumnos de primaria de nuestra capital. Previamente los escolares han trabajado en sus colegios con una guía didáctica. Para trabajar en el aula de forma previa, para comprender mucho mejor lo que se va a representar y lo que van a poder disfrutar en las tablas del Buero Vallejo, en dos contextos muy definidos y muy claros. Uno es el contexto histórico y el otro el contexto religioso. Desde la entidad financiera se han mostrado encantados de traer a nuestra ciudad una iniciativa que tiene varios objetivos. Introducir al público infantil en el mundo de las artes escénicas. En este caso, el espectáculo El Arca de Noé propone además una aproximación a este mito universal que más allá de su sentido religioso, como dice Isabel, forma parte de la cultura y de nuestro imaginario colectivo. El Teatro Auditorio Buero Vallejo será el escenario de un espectáculo que está contando con una gran aceptación. El éxito ha sido arrollador. Son 13 centros los que van a participar de Guadalajara Capital y 1.400 alumnos los que van a poder disfrutar de este espectáculo. Ahora cambiamos, pasamos de la literatura a la arquitectura y es que vamos a hablar de la arquitectura sostenible con unos alumnos de la Escuela de Arte de Guadalajara que además van a viajar y sobre todo creo que van a llegar muy lejos. Nos acompañan Patricia Mendieta, buenas tardes. También David Peña, buenas tardes. Y como no, Andrea Reina, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿en qué consiste esto de Plateau Team? ¿Qué es un poco lo que proponéis? ¿Cuál es vuestro proyecto? Bueno, nosotros somos un conjunto de estudiantes de la Universidad de Alcalá y la Universidad de Castilla-La Mancha. Somos arquitectos, ingenieros de edificación e ingenieros eléctricos que estamos trabajando conjuntamente. Somos alrededor de unos 50 alumnos en total y bueno, juntos estamos desarrollando un proyecto que lo llamamos In City House y que consta de una rehabilitación urbana y una edificación sostenible en la cubierta de edificios ya construidos. ¿Dónde se puede realizar todo esto? Es decir, ¿cualquier edificio vale para realizar un proyecto como el que planteáis desde Plateau Team? Bueno, nuestra propuesta consiste en rehabilitar edificios que más necesitan una rehabilitación que llamamos energética, que consiste en no solo reemplazar materiales sino cambiar las instalaciones y en general mejorar la vivienda para que tenga una alta eficiencia energética y pueda enfrentarse a los retos medioambientales que se imponen en actualidad desde la Unión Europea y desde las propias necesidades energéticas de nuestro país. Las viviendas y los hogares tienen que consumir menos. Entonces hemos centrado el prototipo de vivienda que hemos desarrollado en las viviendas que hemos identificado que más necesitan este tipo de rehabilitación. ¿Esto está planteado para cualquier tipo de vivienda o para un bloque de viviendas? Es decir, ¿cualquier persona particular puede plantear hacer sostenible su vivienda? ¿Es asequible? La propuesta que hemos desarrollado está enfocada en la redensificación urbana. Esto quiere decir aumentar de densidad del número de habitantes algunos barrios porque la densificación es un poco el valor de la sostenibilidad de una ciudad. Una ciudad dispersa no es sostenible, una ciudad densa sí lo es. Entonces los edificios en los que se puede colocar son viviendas colectivas con unas determinadas características pero en general gran parte del parque que se construyó en España desde los años 50 hasta los años 80. Así que cualquier edificio, pero tienen que ser viviendas de tipo colectiva y en áreas urbanas ya consolidadas. Andrea, además todo este proyecto lo vais a presentar en Versalles, si no me equivoco. ¿Cuándo es un poco la fecha y qué supone para vosotros viajar hasta allí con un proyecto tan ambicioso? Bueno, pues la fecha sería nosotros, nos iríamos el 13 de junio a Versalles y en esos días estaremos 10 días construyendo la vivienda, más bien montándola, construirla la tenemos aquí ya hecha y la desmontamos aquí, la llevamos para allá ya medio montada para terminarla en 10 días allí. Luego empezarían las visitas guiadas que vendría gente de todo el mundo a ver nuestra vivienda e intentar ganar la competición. Allí serían 10 pruebas que nos harían y el mayor cúmulo de puntos que se consigan durante esas 10 pruebas sería el que gane la competición, el equipo. ¿Es una competición a nivel mundial? Es decir, ¿competís con cuántos países más o menos? ¿Cuántos equipos como el vuestro van a participar? Nosotros competimos contra otros 19 países que son de América, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Hay países europeos, que es la mayoría de los países, y hay países asiáticos. Entonces competimos todos nosotros conjuntamente y de ahí se sacará el ganador tras las tres semanas de competición que ha comentado Andrea. Entonces, bueno, todos más o menos tenemos que llevar una misma línea de actuación, que es en la ciudad, o intentar integrar estas viviendas dentro de una ciudad asistente. ¿Cuál es el premio? Si conseguís ganar esta prueba, ¿no? A la que yo creo que ya es premio el hecho de poder participar, pero en el supuesto caso de que llegaréis y ganaréis, ¿cuál sería? Pues la verdad es que nos lo preguntan mucho y la competición no tiene premio de ningún tipo monetario. O sea, es una competición centrada en la investigación y por tanto el premio un poco es estar en la punta de la innovación en Europa dentro de las universidades, que ya es bastante. Estáis hablando un poco de que ya tenéis montada esa maqueta, ¿no? Al cabo es una maqueta lo que vais a llevar allí o no. ¿Es una casa tal cual? Es una casa. Es una casa. ¿Es una casa que habéis hecho vosotros? Sí. ¿Habéis trabajado vosotros o solo habéis puesto ideas y otros trabajaban? No, 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 trabajamos nosotros. Estamos en Alcalá desarrollándolo y estamos construyendo, pues por ejemplo, prácticamente todas las semanas vamos un mínimo de cinco días allí a construir y tenemos que hacer la casa real. De hecho, en un par de semanas, no, la semana que viene estimamos que se pueda abrir ya la casa y pueda venir a visitarlo todo lo que quiera. ¿Se va a poder visitar aquí en Alcalá? ¿Va a estar disponible durante cuánto tiempo? Pues pensamos estar un mínimo de dos semanas enseñando la casa porque luego tenemos que desmontarla y llevarnos la Versalles, que es un poco de tiempo lo que nos va a llevar eso, entonces... ¿De cuánta capacidad, es decir, cuántos metros es la casa que estáis construyendo? Es una vivienda pensada para dos personas o una persona que vive sola y tiene aproximadamente 70 metros cuadrados. Está un poco pensada para un perfil menos estándar de familia, un poco mirando la evolución de la sociedad española, nuestras viviendas están muy estructuradas en el tipo de familia tradicional y hemos apostado por construir una vivienda un poco más versátil para un tipo de familia menos convencional de una pareja o una persona que vive sola. Entonces, es una pequeña vivienda, es un apartamento con un solo espacio que engloba habitación, cocina y salón y luego un espacio que es medio exterior, medio interior, que es un invernadero o un patio. Eso va cambiando. Entonces, es una vivienda un poco diferente y flexible, sobre todo, para poder cambiar su disposición en función de cómo la utilice el usuario. Es decir, que se puede ir cambiando, es moldeable, digamos, la casa que presentéis. O sea, innováis un poco también en el sentido, como decías, de que no es una familia al uso, sino que os estáis un poco adaptando a los tiempos. A que a lo mejor hay más parejas o gente que vive sola y para eso creáis un poco esta casa. ¿Vosotros viviríais en una casa como la que estáis creando vosotros? ¿Qué ventajas le veis, Andrea? Actualmente vivo yo en una casa del estilo del que estamos creando y, bueno, yo le veo muchas ventajas. La verdad es pequeña, entonces no tienes que estar limpiando mucho. Acaba rápido. Sí. No, y es cómoda. A mí me resulta cómoda. Mi casa actualmente me parece cómoda. Así que es verdad que en un futuro a lo mejor no me sería tan útil si tengo planteada una familia con hijos, pero para este momento en el que estoy viviendo que sería con mi pareja únicamente no necesito más. Lo que sí es importante de este tipo de vivienda es que su mayor finalidad es el ahorro de energía. Sí. Que la factura de electricidad que tengas al final de mes sea... No hemos llegado a nula todavía en el sector de la construcción. No se ha conseguido apenas la casa pasiva que se denomina, salvo en viviendas muy caras. Y con nuestra vivienda lo que permitimos es que una vivienda de muy bajo consumo energético sea asequible para un poco el comprador medio. ¿De qué forma se consigue este ahorro energético? Porque al fin y al cabo creo que es el quebradero de todos a final de mes. ¿Qué hago? Aparte de poner bombillas de bajo consumo a pagar la televisión, ¿no? Es decir, al fin y al cabo tengo que seguir pagando una factura a final de mes. ¿De qué forma vosotros prevenís eso? Nosotros, por ejemplo, una de las primeras estrategias que son pasivas, que no necesitan ninguna actuación de materiales eléctricos ni nada, es la zona del invernadero que ha comentado David. Porque es una zona que en invierno te va a acumular calor. Y por la noche, tú harás una ventana de 5 metros que comunican el espacio a la vivienda y el espacio a la invernadero. Y todo el calor que se ha acumulado pasaría a la vivienda. Con lo cual no necesitarías encender la calefacción en ningún momento del día, excepto en días muy fríos, que a lo mejor el invernadero no sea capaz de acumular ese calor. Luego, además, tenemos unos sistemas de recuperadores y un muro que acumula el calor, que también hace la misma función del invernadero, pero de una forma más rápida, por si necesitarías en algún momento puntual. Luego, además, tenemos en cubierta paneles tanto térmicos como fotovoltaicos, que dan energía eléctrica y agua caliente sanitaria a la vivienda. Y, además, introduciendo electrodomésticos de bajo consumo, de calificación energética A+, A++. Entonces, con todo esto vamos reduciendo la factura hasta que llegas a un consumo casi nulo. La duda que siempre surge cuando se nos plantean estas energías alternativas, instalarlas en casa una placa solar, es el precio. En cuanto a vuestra vivienda, vosotros habéis intentado un poco adaptar, supongo que sois jóvenes, lo hacéis un poco también adaptado a vuestras necesidades. ¿Habéis adaptado también el precio teniendo en cuenta qué es una vivienda energética? Es decir, ¿es asequible para un joven como vosotros? Pues los estudios que hemos hecho de viabilidad económica de la propuesta, intentamos que en un plazo de aproximadamente 10 años hayas amortizado el coste, o por lo menos el sobrecoste que provoca hacer una vivienda que al final es un poco más cara de construir. Lo que pasa es que lo difícil es explicarle al posible inquilino de esa vivienda que tiene que asumir un gasto que luego va a ahorrar. En la propuesta que llevamos, que no es solo la vivienda que proponemos en cubierta de edificios, sino la rehabilitación de viviendas antiguas, los beneficios de rehabilitar energéticamente son muy altos. Y la inversión inicial es menor, en torno a 15.000 euros. Pero aún así, tal y como están las cosas, hay que explicar muy bien que esa inversión que tú haces la puedes recuperar en un plazo razonable de tiempo, y solo a través de la factura de electricidad. La vivienda que estamos construyendo para la competición solar de Catlan es un poco más cara porque tiene unas exigencias de construcción y de plazos que son un poco especiales. Pero aparte de eso, se está desarrollando un sistema de intervención en edificios que provocan una construcción un poco más barata y el precio final de la vivienda se tiene que ajustar a lo que se podría pagar en España, si mejoran las cosas, pero bueno, al precio del mercado por lo menos. Al precio del mercado actual, estamos hablando. El precio del mercado de a cuánto se construye el metro cuadrado, aunque se construya poquísimo, sigue habiendo un poco una media de precio y tampoco siempre estamos pensando que no existe nada de construcción hoy en día. Y bueno, la verdad es que en el sector de las viviendas eficientes, sí se está construyendo un poquito. La poca inversión que se hace yo creo que es de gente con un poco más de inquietud y de conocimiento sobre estas cosas y que sabe que el ahorro energético realmente al final es un ahorro a largo plazo. Y además que estamos planteando una vivienda de obra nueva en un barrio de Madrid, Manoteras, en el que estamos estudiando ahora mismo, en el que el precio de la vivienda va a ser muy parecido al de una vivienda de obra antigua también en el centro de Madrid. Entonces, pues en realidad la verdad es que es bastante asequible para lo que se ve actualmente. Sí, que si tienes en cuenta que es obra nueva y además con un ahorro energético, pues a lo mejor sí es una inversión como comentaba David, pero al fin y al cabo te acaba compensando. Que es un poco lo que creo que vosotros intentáis un poco exponer con este modelo. Sobre todo, ¿de qué forma va a llegar la casa a Versalles? ¿Cómo la vais a...? ¿No? Es el gran enigma porque ahora la tenías montada y sobre todo ese momento en el que tienes que volver a desmontarla o volver a montarla allí, yo creo que estarías deseando casi, yo creo, iros a vivir todos a la casa diciendo con lo que nos está costando montar la casa. ¿La monto, la desmonto? ¿Cómo va a viajar hasta Versalles? Pues la verdad es que ha sido muy complicado porque son unas exigencias muy altas las que nos ponen los camiones. Las tenemos que llevar en unos camiones que tampoco podemos llevar un camión especial de unas medidas enormes, entonces tenemos que adaptar a unas medidas muy pequeñas, unos muros, la cimentación, las instalaciones, todo lo tenemos que meter dentro de unos camiones muy pequeños y salen en torno a unos tres, cuatro camiones que serán los que llevaremos allí a Versalles y con unos tiempos determinados, unos días determinados y teniendo en cuenta que nosotros tenemos que estar esperándolos allí a que lleguen, entonces es complicado pero eso también está muy bien. Parte de la aventura, ¿no? Sí, y es que es el futuro realmente de la edificación, el industrializar y prefabricar las viviendas, ahora mismo se ve que es más sostenible, entonces tenemos que acostumbrarnos realmente a construir de esa manera. Una de las cosas buenas que tiene nuestra vivienda es que al ser completamente de madera, todas las uniones podemos quitarlas y volverlas a poner después, entonces estamos construyendo todo en unos módulos que es para que entren precisamente en estos camiones y allí puedas ponerlas en las mismas posiciones en las que estaban y volver a meter los mismos anclajes que tenían aquí en Alcalá, pues ponerlos los mismos en Versalles porque los quitarás y los guardarás igual que estaban. Bueno, pues muchas gracias chicos, sobre todo por vuestra iniciativa, también por haber querido contarnoslo aquí, mucha suerte cuando vayáis a Versalles y esperamos vernos a la vuelta, pues, oye, quién sabe, con ese premio de saber que habéis sido los primeros y sobre todo con esta idea tan original de esta vivienda sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a vosotros por habernos acompañado como no una tarde más y mañana martes vamos a tener una cita aquí en Guadalajara el día. Gracias. Gracias. Gracias.